Fuimos a la localidad de Wanda, que es una localidad equidistante para que todos los representantes del Norte Misionero pudiéramos tener una entrevista propuesta y digamos establecida por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Gobernación de la Provincia de Misiones, en la persona del señor Daniel Veller, que es el responsable y del Vicepresidente de la Compañía Prestadora de Energía Eléctrica Emsa, el señor Carlos Preto. Estuvimos ahí junto con el señor Ricardo Aranda, vocero también de Iguazú Control Ciudadano, de los convocados de Puerto Iguazú, junto con todos los representantes, también voceros de las otras localidades, Libertad, Wanda, Esperanza, Andresito. También estuvieron presentes los jefes de distritos de esas localidades, de Iguazú estuvo el señor Ruiz Cobo y el señor Núñez. Y bueno, se desarrolló esta reunión en base a todas las notas, reclamos, petitorios y demás recursos utilizados por toda la región norte de la provincia para poder llevar adelante este proceso de traer un poco de alivio al usuario, básicamente, por las altísimas tarifas que se registraron en el mes de diciembre, básicamente, y enero y las tarifas de febrero. En materia tarifaria, la empresa no está en condiciones ni capacitada, ni con la voluntad, ni con la situación financiera para poder retrotraer tarifas, o sea que el tema tarifario sigue absolutamente igual. Básicamente, el tema tarifario, lo que le he planteado, no cambia absolutamente nada. No van a bajar las tarifas, lo único que se mantiene es el reintegro del VAD en cuatro cuotas, termina su reintegro en cuatro cuotas, se comienza a aplicar nuevamente, y las tarifas se mantienen en los niveles que están establecidos en este momento. Sabemos perfectamente que la empresa, tal como lo manifestó el vicepresidente, está quebrada, nosotros estamos fundidos, esa es la expresión que nos dio. Valió la pena, entonces nosotros sabemos acá tenernos, la sociedad misionera ya sabe, ahora sí sabemos que no podemos pretender absolutamente más nada y no podemos pedirle más peras al olmo, como se dice. Se terminaron los reclamos entonces. No, los reclamos no se terminaron porque es una cuestión... No sirven de nada. Claro, no, sabemos cuáles son los alcances que tiene una empresa que responde, digamos, a un gobierno que tiene una política energética y una política de vínculo con el usuario totalmente sin ningún tipo de previsibilidad ni expectativa, donde no hay política energética, donde las expresiones del ministro de Energía, del ingeniero Lanciani, son proyecciones a largo plazo. No hay nada absolutamente para el corto y mediano plazo que haga posible que la situación de la energía y de las tarifas mejoren para los habitantes de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.